Yo soy de San Miguel del Monte y tengo mi familiar acá en Cañuela y tenía comunicación con el teléfono y bueno, pues yo perdí el teléfono y lo perdí todo ¿Y qué estás buscando puntualmente? Y ahora, bueno, lo quiero ver a ellos por medio de la radio por ahí ellos lo escuchan, qué sé yo y bueno, tengo acá mis parientes, mis primas ¿Quiénes son tus parientes acá? Comenta la gente, ¿cuántas personas? Tengo acá Amelia Paniagua su esposo Marcial Cuenca Tengo Angie Paniagua no lo conozco a ella, pero bueno, lo conozco por teléfono Tengo a Rosaura, que ella viene al campo Paniagua, su marido Silvero Tengo a Doña Estela Silvero su marido Feli Cuenca Bueno, después creo que hay otro chico Paniagua pero no tenía contacto con él Así que estas personas que estabas Bueno, mencionaste recién son las personas que estás buscando Sí, 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 ese le estoy buscando ¿Hace mucho que no los ves? ¡Uf! Sí, 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 a Amelia yo tenía, no sé, siete, ocho años y a las otras no los conozco ¿Hoy estás en Cañuelas? ¿Y habitualmente venís a Cañuelas o hace mucho que no venías? No, no, no conozco Cañuelas Vine así de una Vine de una, como estoy de vacaciones y entonces yo no, me lo tomo para allá voy y por ahí puedo encontrar la familia ¿Viviste en Monte hace cuánto? Hace once años que estoy en Monte ¿Y perdiste todo contacto con tus familiares de acá? Sí, 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 porque lo perdí el teléfono y bueno, hasta ahora no compré más teléfonos y lo perdí a todos ¿Y redes sociales y algo? ¿Tampoco? Tampoco, no, no encontré más teléfonos y bueno ¿Cómo puede ser la persona que si se te da de encontrar un familiar se comunique con vos? ¿Cuál sería la idea? Y yo decía, bueno, si se podían alcanzar hasta la radio si algún conocido o vecino de ellos lo conocen a Corpaniagua o Cuenca por favor lo podían avisar ¿Tenés teléfono en la actualidad? No, 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 no tengo nada ¿Y un amigo que tenga teléfono o familiar allá en Monte? No Y voy hasta por acá hasta, no sé tardecita y después voy a tener que regresar de vuelta a ver si... ¿Y en Monte tenés alguna dirección digamos una casa que se te puede ubicar? Sí, sí, Monte sí Tengo donde yo trabajo en el campo Estancia del Mangrullo Ruta 41 Estancia del Mangrullo en la Ruta 41 Sí, 22 kilómetros de Monte Por el tener conocimiento Bueno, gracias por la atención y bueno que sea con suerte esta búsqueda Bueno, muchas gracias a usted que me dio el apoyo ¿Algo más que quieras agregar? No, lo agradezco muchísimo y bueno, si algún vecino lo avisa bueno Lo agradezco mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!